Cuba, Cuba desde arriba, Cuba desde el aire, donde comienza la tierra cubana, ahí está la costa, que divide, ahí es un puerto por lo que se ve, que divide el mar con Cuba, esa es la tierra de Cuba, mírala, esa es Cuba, la patria de Joel Martínez, Marco Martínez, además de Acroso, de Fidel Castro, porque no, y de Raúl, y de muchos peloteros, ya los oídos me están comenzando a chillar. Porque la estamos alcanzando a una altura un poco más elevada de lo normal, ahí ven Pajarraco de Copa, rumba Santo Domingo, calando en Panamá.